¡Azalia! ¿Qué pasó, mi chula? ¡Ey! Oye, tú, dile a la vieja esa que no la voy a estar esperando toda la noche, hombre. Parecen señoritas, caramba. ¡Azalia con un demonio! ¡Ay, ya no más! ¡Qué cosa tan chula! ¡Me cayó del cielo, mamacita! Ahora vas a beber contigo hasta que te empare, jefe. No vale la pena, jefe. Si es una... No, no más debo decirle. Buenas noches. Mira, mi amor, todo lo que traigo aquí. Todo esto puede ser... Dile a los muchachos y me acompañan. Muchachos, regréciense, por favor. Yo te doy un billete y tú me das un besito. Vamos a empezar, venga. Venga, mi amor, venga, Paco. ¡Ay! Otro billete. ¿Otro? ¡Ay! Mira lo que te placer para ti solita, mi amor. Venga, muchachos. ¡Ay! ¡Ay! Por ahí quisieran que ya deje de quererte, por ahí pretenden que ya nunca vuelva a verte. Les aseguro que tú a mí me perteneces. ¡Venco, viera! Ve, si a quien pese, tú no más pa' mí serás. ¡Venco, viera! ¡Venco, viera! Si se enojan, porque te amo, ¿qué me importa? ¡Venco, viera! Por capricho, más adrede, lo he de hacer. Les aseguro que tú a mí me perteneces. Ve, si a quien pese, tú no más pa' mí serás. Ve, si a quien pese, tú no más pa' mí me perteneces. Ve, si a quien pese, tú no más pa' mí serás. Si se enojan, porque te amo, ¿qué me importa? Por capricho, más adrede, lo he de hacer. Les aseguro que tú a mí me perteneces. Ve, si a quien pese, tú no más pa' mí serás. ¡Tú también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!